Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender cómo hacer un estribillo. Bueno, lo primero que tenemos es la melodía principal. Esta guitarra está afinada dos tonos más abajo del estándar, pero no importa, no es importante para ahora. La melodía principal entonces hace. Una vez que tenemos nuestra melodía, le vamos a agregar una armonía. ¿Cómo lo vamos a hacer? Teniendo en cuenta la escala en la que estamos, vamos a subir 3 grados hacia arriba o hacia abajo, depende de qué tipo de armonía querramos hacer. Y vamos a tocar la misma figura. O sea, no exactamente el mismo dibujo con los dedos, pero sí la misma idea melódica. Entonces, si acá hacemos nuestra armonía va a ser color. Bueno, y lo último que estamos haciendo es la base. En este caso la base está haciendo do, sol sostenido y la sostenido. Así que esto no importa, lo importante es los grados de la escala. Este estribillo está en la escala menor de do, que como somos metaleros y somos guitarras con muchas cuerdas tenemos que tocar en escala menor. Y estamos haciendo una progresión de primero, sexto, séptimo, que es súper común. Si les gustó el video no se olviden de suscribirse, darle like y comentar abajo qué es lo que quieren ver la próxima. Así vamos armando este espacio, este canal entre todos. Nos vemos la próxima y sigan tocando.